¡Aplausos! 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 ¡Llegando por Ensenada! ¡Lugares me encuentro yo! ¡Cierro a sus calles las palmas! ¡Desde las doy encerrar! ¡Sanama con sus acercas! ¡Es un alegre lugar! ¡Ay, qué mal es! ¡Muy mal! 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 Me cante el alma, me canto el fabrico, me siento muy bien Si me encuentro lejos, yo quiero volver, si me encuentro lejos, yo quiero volver ¡Viva el lejano! ¡Viva! ¡Viva el lejano! 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 ¡Viva el lejano